Y la verdad que yo estoy esperando que se haya maduro porque me voy a dedicar a estudiar meteorología y con eso mire tenemos la zafra, toda la temporada de huracanes empieza en junio y termina en noviembre. Ustedes se imaginan yo, y entonces ¿cuánto papi? Vamos de inmediato a continuar nuestro recorrido por Venezuela y nos vamos al estado Anzuategui donde está Jesús Albino con información de la zona oriental del país. Jesús, buenos días, el contacto es contigo. Carlos, buenos días, el contacto lo establecemos desde el estado de Anzuategui. Vamos a mostrarles en imágenes cómo los venezolanos, a pesar de que las estaciones de servicio se encuentran cerradas, pues hacen colas desde días anteriores para poder surtir de combustible, esto debido a la escasez que se registra en este momento en Venezuela. Recordemos que se han hecho diferentes anuncios respecto a lo que es este suministro de combustible, pero a pesar de esto, a pesar de que se surta por número de placas, se surta en algunas estaciones especiales para algunos sectores, pues no todo el mundo tiene acceso al combustible, pueden observar esta cola tiene aproximadamente 2 kilómetros de largo y son personas que desde el día anterior, a pesar de que la estación de servicio no está abierta, ellos desde el día anterior o desde días anteriores colocan sus vehículos en estos sitios para esperar a que llegue la gasolina, poder surtir de combustible y así seguir realizando sus actividades diarias. Este es el día a día de todos los venezolanos, no es una situación exclusiva del estado de Anzuategui, hay varias entidades del país donde se registra esta misma situación, las personas deben esperar por hasta 24, 48 horas para poder surtir de combustible, esto pues producto de la escasez de gasolina que existe en el país, porque no se produce gasolina en Venezuela. Continuamos contigo, Carlos. Muchísimas gracias Jesús, gracias por tu reporte, el tema del combustible. Y las próximas horas, los próximos días serán definitivamente cruciales, porque la gasolina de los barcos iraníes se está acabando y la producción interna es mínima, mínima, más la que acaparan, más la que guizan y por ahí nos vamos. ¿Para dónde me voy? ¿Para Lara? Sí, ya está listo Ramón Vélez. Ramón, adelante. Buenos días. Hola, Carlos. Muy buenos días para usted. Ve a las personas que a esta hora le sintonizan a través de la señal de EBTV Miami. Nosotros comenzamos este contacto desde la zona centro occidental venezolana con una información que ha sido noticia en las últimas horas. Esta tiene que ver directamente con el pronunciamiento por parte del jefe de la zona operativa de defensa integral en este estado, el general de división Enrique Arocha. Este funcionario del régimen de Nicolás Maduro ha dicho que en la última semana se han incrementado las fiestas en lugares cerrados acá en la ciudad de Barquisimeto. Este tema se encuentra prohibido debido a la presencia de los casos de COVID-19 acá en este estado. Sin embargo, el funcionario manifestó que se ha desplegado una serie de operativos de seguridad y pide a la población denunciar cada uno de estos actos que se cometan en lugares acá en la región centro-occidental venezolana. El funcionario afirmó que la realización de este tipo de actividades sociales conlleva a que existan focos de coronavirus. El funcionario durante su intervención a través de un programa de radio explicaba que iban a aplicar sanciones severas a quienes incumplan la medida y además se iban a confiscar los bienes que se detecten en el lugar en donde hayan las fiestas. Otra de las informaciones, Carlos, que ha sido destacada acá en el estado, esto tiene que ver directamente con las manifestaciones con respecto a lo que es las fallas en servicios públicos. Siguen comunidades del oeste de Barquisimeto realizando pancartazos, esto para visibilizar la situación que tienen con la falta de agua, la falta de electricidad y otros servicios necesarios para lo que es la población. Estas han sido las informaciones destacadas en el estado de Lara en las últimas horas y estas y otras informaciones serán ampliadas en próximos contactos de EBTV. Por lo pronto, retorno al contacto con usted a Miami, Carlos. Muchísimas gracias, Ramón. Con pendiente entonces de tus reportes más adelante. Nos vamos al centro de Venezuela. En el estado Carabobo está nuestra corresponsal Ruth Lara Castillo desde Valencia, en el centro del país. Ruth, buenos días. Gracias, Carlos. Buen día para ti y para toda la audiencia. Este 31 de julio les informamos que autoridades nacionales reportaron 14 nuevos casos positivos de COVID-19 en la entidad. Ascienden a 244 las personas contagiadas en la región, fueron cuatro fallecidos. El día de ayer, Delsi Rodríguez reportaba una nueva víctima fatal. El alcalde del municipio Libertador, Juan Peroso, indicaba que se trata de un hombre de 58 años de edad, comerciante informal del mercado de mayoristas en esa localidad, quien además era paciente diabético e hipertenso. Por otra parte, les comentamos que los alcaldes en esta región han llamado a las personas a mantenerse en casa, a salir lo estrictamente necesario y a mantener los protocolos sanitarios para contener el COVID-19. Además de esto, les informamos que habitantes del municipio San Joaquín, en el eje oriental de la región, permanecieron cerca de ocho horas sin electricidad. Ellos están pidiendo que se les garantice el servicio continuo, especialmente en este escenario de pandemia. Habitantes del municipio Huacara, también en el eje oriental de la región, denuncian constantes fluctuaciones en el servicio eléctrico y además aseguraron que permanecieron cerca de cuatro días sin suministro de agua, Carlos. Muchísimas gracias, Ruth Lara Castillo, nuestra corresponsal en el centro del país. Y antes de continuar, mis queridos amigos, nosotros durante esta pandemia tenemos que usar mascarilla, tenemos que usar guantes y vamos a un sitio donde los artículos los toca a todo el mundo, como en los supermercados, usted agarra un producto, lo lee, lo vuelve a poner y tenemos que protegernos. Pero no solamente tenemos que protegernos con la máscara, con los guantes, sino también proteger el entorno en el cual nos desarrollamos todos los días, en el caso de nuestro trabajo, nuestras oficinas, nuestro hogar. Por eso quiero hablarles de mis amigos de Pierce Prayer. Ahí tienen ustedes imágenes del trabajo que hacen de manera recurrente. Aquí, por cierto, hoy vienen otra vez mis amigos de Pierce Prayer para FTV a hacer este trabajo que hacemos de forma recurrente para mantener a nuestro entorno de trabajo completamente descontaminado del COVID-19 y de cualquier otra cosa, de esas gripes y esas cosas que hay en esta época del año. Ellos tienen productos que no son para nada tóxicos, altamente confiables, altamente efectivos, se eliminan en un 99.9% virus y bacteria. Usted puede hacerlo en su hogar, usted puede hacerlo en su oficina. Usted también, por ejemplo, usted es médico y tiene un consultorio, un consultorio dental, es abogado y lo visitan sus clientes por un tema de inmigración. Por ejemplo, usted puede llamar a mis amigos de Pierce Prayer y puede obtener este servicio de primera línea con absoluta garantía, con absoluta, además, transparencia delante de todos. Ustedes y ellos sacan los productos, le dicen, sálganse por 10 minutos, hacen el trabajo, esperamos 10 minutos y entramos sin ningún tipo de peligro, sin ningún tipo de riesgo. Lo que sí estamos seguros es que estamos trabajando y nos estamos desenvolviendo en un entorno absolutamente seguro. En estos tiempos, es alta tecnología al servicio de su salud, al servicio de su protección. Puede escribirnos a info arroba puresprayer.com o llamarnos al 305-602-9002. Pierce Prayers, alta tecnología al servicio de su salud y su protección. Ya venimos. ¡Gracias!